Bueno y los campesinos concentrados en el municipio de Fusagasugá dicen no sentirse representados en la mesa de trabajo que se instaló en Boyacá. Consideran que el vocero de los agricultores del interior del país debe ser representado por alguien que evidencie sus intereses. Dicen que si no se accede a esta petición continuarán en paro. Campesinos de Bogotá y Cundinamarca concentrados en Fusagasugá pidieron representación en la mesa de trabajo que instaló el gobierno en Tunja. No hemos avalado a ninguno, a ningún campesino en particular para que nos represente. Para los más de 3 mil agricultores, Rigoberto Sousa, quien hace parte de la mesa, no representa sus intereses. Los dos compañeros que se encuentran en la mesa nacional, nosotros no han consultado con el conjunto de los campesinos del departamento y la provincia para que puedan tener la vocería a nivel nacional. Por lo que piden la presencia del presidente Juan Manuel Santos y del gobernador de Cundinamarca en el municipio de Fusagasugá. La discusión en Tunja básicamente es por la papa y la leche. Nosotros aquí es por la papa, la leche, las frutas, el combustible, es decir, los insumos, los altos costos. Este municipio de Cundinamarca seguirá siendo epicentro de movilizaciones. Para este miércoles preparan una gran marcha nacional y un cacerolazo. Fusa permanece con toque de queda, ley seca, establecimientos comerciales cerrados y sin transporte público.